Fire Equipment and Service SAC brinda alternativas en productos y servicios personalizados gracias a la especialización en gestión integrada de seguridad y medio ambiente, basados en las normativas nacionales e internacionales vigentes. Ofrece los servicios de venta, mantenimiento y recarga de extintores, venta de equipos de seguridad industrial y contra incendios, instalación y mantenimiento de detectores de humo, alarmas, pulsadores y sirenas, capacitaciones en diversos temas de seguridad, entre otros. Asimismo, su experiencia y el equipo humano altamente calificado con el que cuenta, les permite asegurar el más óptimo desempeño en la ejecución de proyectos de alta envergadura técnica y económica, atendiendo constantemente a las empresas más reconocidas del sector público y privado.